Vamos rápidamente en vivo con nuestra ciudad móvil hasta la ciudad de El Alto porque la Intendencia destruye bebidas alcohólicas que no tenían registro sanitario. Más detalles, Vladimir Rojas. Sí, pero una vez que me encuentro en la Alcaldía quemada en plena ceja, en este lugar la Intendencia está procediendo a la destrucción de todo lo incautado a bares clandestinos. En principio lo que es las bebidas alcohólicas, también se señala que todo el mobiliario que no sirve también será trasladado a los contenedores de basura para que sean posteriormente remitidos al botadero municipal. Como se observa es una gran cantidad de bebidas alcohólicas. Se hace mención de que todo esto tiene un valor de 205 mil bolivianos, además de esa cantidad de todos los productos incautados, se habla de alrededor de 23 mil 286 botellas que están siendo de a poco destruyendo. ¿Qué es lo que se procede, doctora, en este caso con lo que es el vaciado de la bebida alcohólica? Estamos abriendo las botellas, estamos desechándolas y reciclando todas las botellas. Para después cambiarlas, ellos nos cambian por otro producto a los cuales hacemos donación. ¿Y el líquido dónde se va a ir? ¿A la alcantarillada? Estamos al alcantarillado, al alcantarillado. Todo el líquido lo estamos haciendo al alcantarillado. Lamentablemente es mucha la cantidad, por eso nos estamos dando formas. Un grupo está en la alcantarillada, otro grupo está aquí, otro grupo está allá. ¿De qué tiempo, mazones, de comienzo? ¿De qué? ¿Tres meses? Son unos tres meses. Cada tres meses hace la destrucción de las bebidas. Y estas bebidas son las que no cuentan con registro sanitario, cuentan con fechas vencidas, productos que ya no están en el mercado pero siguen exponiéndolos. Esos son todos los productos de bebidas alcohólicas que se decomisen. Muy bien, gracias. Bueno, es el fin que tienen todas las bebidas alcohólicas que son incautadas en los bares clandestinos aquí en el alto. Son destruidas y como me señalaban los técnicos de la internecia, todo el material, en este caso de las botellas, será remitido para que sean reciclados en las diferentes dependencias de la alcaldía que tiene aquí para cuidar el medio ambiente. Gracias, compañeros.